Las obras sobre la carrera 31 Avenida Capitán Franco iniciaron en diciembre de 2019 con una inversión de más de 5.500 millones de pesos. Pasados casi cuatro años y por múltiples problemas, la obra aún no se recibe al 100%. La vía conocida por nosotros urraeños como la Avenida Capitán Franco fue intervenida en este año y a finales del año pasado. Es una vía que ya viene muchos años en intervención con recursos de regalías. A la fecha de hoy no la hemos recibido a satisfacción desde la Administración Municipal. De hecho, tampoco hemos cancelado el 100% del valor del contrato, teniendo en cuenta que vemos unas averías que tiene que subsanar el contratista. El claro deterioro de algunas de las placas tiene frenada la entrega de la obra, pues se debe hacer la reposición de estas sumado a la falta de algunas obras complementarias, principalmente en las bocacalles. Las falencias o los daños que hay o digamos unas losas que se deben de cambiar, pues activaremos pólizas o haremos lo establecido por la norma, porque la idea es entregar una obra que le pueda servir a sus urraeños, que sea duradera en el tiempo y que nos puede generar a nosotros la tranquilidad. De ahí que también seguimos invitando nuevamente a la Comunión Urraeña para que en cada una de las obras que estamos desarrollando en el municipio sigan siendo obedores. En similar situación se encuentra la vía de la quebradita hacia la Y, a la cual también se le deben hacer reposición de algunas placas que están evidentemente deterioradas.